La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Si te gustan, te gustan, y te gustan, y te gustan. no hay nada, no hay nada. Y, cuando nos ponemos los niños, ¿no? Entonces, nos agrada. Solo nos preguntamos, ¿y a ustedes que nos ha de hecho? Nuestro y mi организismo van a seguir, ¿no? ¿Eso que nos ponemos la枕? ¿Eso que nos ponemos la pirata? ¿O no? ¿Eso que nos ponemos la pared? ¿Eso que nos ponemos la pared? ¿Eso que nos ponemos la pelota? ¿Eso que nos ponemos la pared? ¿Eso que nos ponemos la pared? ¿Eso que nos ponemos la pared? Y ya está. sin yu kubi na ku kuenta bakun ratakundi na ku kuenta yu o kubitu na ita a sin yu oa rasaknya sana yu oke ndukaknu nitu yu oa yu uu rakouka yu no niya yuvi yu o ndi suna yu o rakunteva na rayu utu sasaako sin yu oa tatan yoshi yi 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 yana taxikunta a yu rana kontiakuna sin kibiku niya ku mintie ra yi yi tunu naku na sin ta'na takubai yu yu o sin yu u raten tisi yu yu sin na taxikunta a yu no niya yuvi yu o ra sintie bakunke sin tia yu na ranjanina nindo nyu un sayu jita kuara sa iyo tunu saa nindo nyu un bakubira nindo nyu un rasake kuwa niya vana sinu no tunukun niya kaa saaara rabichin ke nandisko yu saa yu no iyo koon ranjanina yu sin na no niya yuvi yu bichin ke kaa ka yu tunu yu sin iwana niya vana kusini na takubai kusini yu rasanda tunuwa yu tunukun sin na ita a sin iu disuna yuvi yu rakunta siwana na saa chisubika kuenta na yuvi yu kubi na rasato yuwa chisubi kuenta na yuvi yu kubi yu rakaa yu shinkun niya tawa kuna ita a sin iu disuna yu bi yu o sinyantukuyu nukunke na kondiakuna nuntimi awa sa chisubika kuenta na yuvi yu kubi na rasato yuwa chisubi kuenta na yuvi yu kubi yu rasi nyantaa nyakumikunke nandakashikuna nyasachinyunanukun saa chitunukun ranyantaa bakubi nya ratakuwa shakun nyatikvikun yu u shayonu nyayubi yu o rasake satuyukwa nyatikviyuna yu kuna nuna yuvi yu o rasi nyatwa nandasyiyumi yu ntakakun nyawaa nyanda sayyienta nyakumikuna niisusubi taqwa shakna nyioke kkanyu shinkun shikaatu yu shinkun syatakunti nakandi shayu u nakantosu naitasin yu nun kio niya vahsiva rasi uki yu nandu takundi iwa na takuwa yu yo shin yu u tata nyakuyo yuwa rasi ke na koto na yuwa nandu 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 takundi iwa na takuwa yuyo shin yu u 2. 3. 6. 8. 13. 16. 16. 17. 17. 19. 20. 20. 23. 31. 32. 33. 33. 33. 34. 33. 33. 34. 34. 36. 38. 39. 39. 41. 41. 41. 42. 41. 42. sin Ivana Kachi Jesús sin Itataran Yoshi